Egunon, Egunon, Gustioy, se escucha, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a lo que a mí me gusta, me gustaría llamar casi las conclusiones de verdad de las jornadas de reflexión que ha tenido el propio Partido Socialista durante finales del mes de enero, porque esas reflexiones, esas conferencias se llamaban reflexiones de futuro y nosotros, los y las jóvenes, somos los que en este presente más interesados estamos en hablar también no solo del presente sino del futuro, ¿no? Y quiero empezar destacando que hoy, día 8 de febrero, se cumple un doble aniversario radicalmente diferente el uno del otro. El primero, como sabéis, hace un año se nos marchó David en un terrible accidente cuando iba a despedirse de su novia porque el fin de semana lo iba a pasar en el otro aniversario, que era el congreso del Partido Socialista del año pasado y creo que hoy es un buen día para recordar su figura y recordar tres cosas. La primera, a su familia que ya le trasladamos, que nos tienen nosotros una familia más porque así nos consideraba el propio David. La segunda, que en la ejecutiva de Cain, que está él aquí, él era el secretario de formación, entre otras cosas, y que él o yo hubiese estado aquí con nosotros y nosotras debatiendo, debatiendo, porque además le encantaba debatir, sobre todo conmigo, le encantaba debatir y compartiendo su visión particular de la política. Y tercero, precisamente, que por esa visión particular, él hoy estaría contento y orgulloso de cómo el Partido Socialista está haciendo esa travesía por el desierto y saliendo de ella, sobre todo al pie del cañón, estaría con nosotros y nosotras defendiendo lo que la derecha nos está arrebatando. En cualquier caso, y concluyo, yo creo que sería bueno siempre mantener su memoria viva porque él era uno de los nuestros. Y el segundo aniversario, que es más positivo todavía, es que hace un año te reelegimos, Pachi, secretario general. En este fin de semana, realmente fue, haría mañana, un año, ¿no? Y te reelegimos porque confiamos en ti, confía el partido y las juventudes sabes que siempre han confiado, desde que eres secretario general, no solo de Euskadi, sino prácticamente también desde antes que lo habías sido en Vizcaya. Porque además, si algo te caracteriza y caracteriza al partido que has liderado, es que pones en el centro de tu acción política, en el centro de la acción política de los socialistas, a la ciudadanía. En el centro de la acción política, que no del centro del eslogan. Creo que me entendéis perfectamente lo que quiero decir, porque sabéis que el PNV, el gobierno vasco, tienen el eslogan, el centro de la ciudadanía, pero lo que hay que ponerlo es en el centro de la acción política, en gobierno y también en oposición. Y creo que en esto también tenemos una manera particular de entender las cosas. Y es verdad que tú sabes que a los y las jóvenes a veces nos cuesta digerir estos pactos con el PNV, con quien tiene un proyecto tan radicalmente diferente de país como el nuestro. Pero también es verdad que nosotros somos los primeros que valoramos la ausencia de partidismo, la preocupación únicamente por la ciudadanía y por su mejora de la sociedad en esto. Y sabes que lo valoramos así. Y creo que esto además es la primera enseñanza que en estas charlas, en las que pretendemos, además de dialogar con Pachi, lo que pretendemos es aprender algo. Creo que es lo primero que tiene que quedar claro. Que nosotros tenemos a la ciudadanía en el centro de nuestras preocupaciones en gobierno y en oposición no hacemos política desde las entrañas. Y creo que es positivo reivindicarlo siempre así. Yo suelo decir que nuestra única razón de existencia es lo único por lo que existimos, tanto el Partido Socialista como las juventudes socialistas, es por una única razón para realizar acciones que nos encaminen a la mejora de la calidad de vida de la sociedad para con nuestra ideología y nuestros valores. Una ideología, la que hay entre esa línea que cruza el socialismo y la socialdemocracia, el progresismo, la izquierda, y unos valores como son la igualdad, la paz, la libertad, la justicia social, la sostenibilidad y un largo etcétera. Una ideología y unos valores justos, tremendamente justos, de quienes nos dejamos la piel y mucho más que la piel por transformar la sociedad mediante el arte de la política. Y el arte de la política creo que ahora más que nunca hay que reivindicarlo. De la política de quienes decidimos que además de indignarnos, nos íbamos a implicar, a implicar por la construcción de una sociedad precisamente construida sobre la base de esos valores que os decía. Y por eso hoy habíamos hecho este diálogo, íbamos a empezar este diálogo, sobre todo centrado en la apertura que me toca a mí como portavoz de vosotras y vosotros, centrado en dos cosas. La primera, que somos más necesarios que nunca, y la segunda, que tenemos que pasar al ataque porque queda mucho por hacer y sobre todo porque la derecha nos está demostrando que queda mucho por hacer. Voy a intentar ser breve y esquemático para dejar a Pachi, que es a quien hemos venido hoy a escuchar. Tú has dicho en más de una ocasión, Pachi, que nosotros durante años nos pensábamos que estaba todo hecho con la construcción del estado de bienestar y que es verdad que nuestra mayor autocrítica que nos la hacemos nosotros mismos es que dejamos quizás a la economía navegar sola. Nos hemos dado cuenta, algunos lo sabíamos ya evidentemente, pero nos hemos dado cuenta en líneas generales desde Europa, desde España, desde Euskadi, que no se le puede dejar sola. Yo creo que nos relajamos incluso algo más. Dejamos que nuestra propia gente que nos ha apoyado siempre, la gente progresista, la gente de izquierdas, también esa misma gente nos relajamos pensando que con la consecución del estado de bienestar no había nada más por lo que luchar porque vivíamos bien. Y por cierto, hemos vivido muy bien cuando el estado de bienestar funcionaba perfectamente. Pero de alguna manera dejamos todos y todas de pensar que no nos quedaba nada más, que no había una utopía y creo que era Cortázar el que decía aquello de que la utopía siempre hay que ir a por ella aunque vaya un poquito más allá y llegas y va un poquito más allá, ¿para qué sirve? Sirve para caminar o algo así decía, ¿no? Para caminar ese recorrido. Y yo creo que esta crisis está dejando clara que hay tres cosas que realmente son una utopía a la que además vamos a seguir llegando, pero hay que tenerlas en el referente, en el leitmotiv al lado de nuestra ideología y de nuestros valores como son nuestra defensa de los derechos sociales, nuestra defensa de una sociedad que la voy a llamar cosmopolita pero ahora lo explicaré brevemente y lo que es también el federalismo. El federalismo que todos sabéis que estamos últimamente reivindicando de manera clara, nítida y preparada, ¿no? Derechos sociales en emancipación, qué importante es la labor de los socialistas en emancipación, en políticas de empleo y de vivienda, ¿no? Y tenemos tantas cosas que decir, por ejemplo, en vivienda, nosotros en el gobierno, Pachi López, el que institucionalizó el diálogo social como mejor herramienta para ponerse de acuerdo empresarios y trabajadores con la política como árbitro o ahora en oposición pactando un plan en el que las dos prioridades son parados de larga duración y sobre todo también jóvenes o en vivienda, quienes llevamos la ley de vivienda al Parlamento hemos sido el Partido Socialista. Por lo tanto, qué importante las políticas de emancipación en educación, todos sabéis lo que está pasando con la ley de adoctrinamiento educativo, todos sabéis lo que significa, pero también va mucho más allá, va una política de becas Erasmus que dicen que nos la están recortando, pero sin embargo, para no recortar el número, recortan tanto la cuantía como que la bajan a la mitad del plazo en el que estás en el exterior, ¿no? Para que los números, que a veces esos números sin explicar y sin contexto no tienen alma, parezca de verdad que nos están recortando también en ello, ¿no? Y nos queda mucho por hacer en cuestiones de libertad, que lo decía antes como uno de nuestros valores. Pensábamos que la libertad estaba ya todo hecho, estaba ya todo dicho y fijaos con la ley mordaza o con la ley de embarazo obligatorio, fijaos el daño que están haciendo a la libertad y todo lo que nos queda por construir ahí, ¿no? Decía también sociedad cosmopolita, yo creo que a nosotros nos diferencia muchísimo de la derecha un proyecto de ciudad, de municipio que es abierto, que es heterogéneo, en el que todas las razas, religiones, quien no las tiene, puede convivir y mediante el diálogo y la no división y mediante la integración, eso es la riqueza que construye las sociedades y fijaos qué proyecto diferente nos enfrentamos a quienes plantean cuestiones de división, cuestiones de enfrentamiento constantemente y del federalismo no voy a decir ya porque sabéis perfectamente de qué está hablando el Partido Socialista y lo único felicitar al partido porque se lo está tomando radicalmente en serio y por qué se va a hacer, ¿no? En cualquier caso, y concluyo ya, yo creo que el partido tiene retos, lo decía, somos más necesarios que nunca pero además tenemos que pasar al ataque. En estas conferencias que hacía referencia antes todos los líderes políticos, desde el primero hasta el nuestro propio Estapachi, repitieron todos una palabra, hay que arriesgar y por tanto nosotros, además de arriesgar, lo que vamos a pedir como jóvenes es que ese riesgo que vosotros además lo definís como un riesgo con cabeza, responsable y que estamos de acuerdo con ello, además de decir que lo vamos a hacer, es que lo vamos a hacer. Os dejo con Pachi, muchas gracias, qué ricas conocidas. Bueno, primero, gracias por haberme invitado a esta puesta en común de las conclusiones de ese ciclo de conferencias que hemos hecho los socialistas vascos que también nace de la conferencia que hizo el conjunto del PSOE y que lo que trata es dar respuesta a las cosas que están pasando en estos momentos. Segundo, también, quiero sumarme a ese recuerdo a nuestro compañero David, yo tengo la imagen de David permanentemente en todas las cosas, no solo de la juventud socialista sino del Partido Socialista y por lo tanto la imagen del compromiso político de David, de gente como vosotros, de la juventud socialista de Euskadi y de muchas otras jóvenes de este país, muy al contrario de lo que nos quieren hacer creer, eso de que los jóvenes han dimitido de la política y seguramente nos lo quieren hacer creer porque ellos están intentando instalar la idea de que lo que está pasando ahora no es una cuestión política sino que es casi una cuestión técnico-económica y por eso nos hablan permanentemente y además hablamos todos también de índices y de proyecciones, de primas de riesgo, del control del déficit, de la competitividad exterior y la devaluación interior, como si esto no fuera política. Decías tú que suelo decir que hemos dejado a la economía gobernarse solos en el control de la política, pero es que no hay nada más político que la economía. La economía nos afecta en nuestro día a día, afecta de manera absoluta al desarrollo y al presente de una sociedad, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es volver a atraer a esa economía al control de la política, a las reglas del sistema democrático. Pero claro, algunos cuando nos dicen esto, esto no es política, es una cuestión técnica, pues a la vez quieren que no hablemos de las consecuencias sociales que está teniendo todo esto, que cuando uno pretende conseguir esos objetivos del control del déficit, y de bajar la prima de riesgo, lo que está haciendo es imponernos un modelo social que está cambiando radicalmente el que habíamos construido en este país, ¿no? Porque algunos en lugar de intentar buscar las razones de la crisis que estamos padeciendo y entonces encontrar las soluciones más adecuadas para esta crisis, lo que están haciendo o lo que han encontrado es la excusa perfecta para, como decía, cambiar de arriba a abajo nuestro modelo social, imponiéndonos el suyo, imponiéndonos la ideología más neoliberal y conservadora, recortando y desmontando los servicios públicos y recortando y desmontando los derechos que habíamos ido conquistando durante tanto tiempo. Es decir, estamos ante un debate profundamente político, profundamente ideológico, en el que los jóvenes tenéis, yo creo, que la obligación de aportar y de implicaros porque nos estamos jugando absolutamente todo. No solo el futuro, que es lo que siempre os prometen a los jóvenes, sino que nos estamos jugando el presente, un presente que nos están robando a todos y que especialmente os lo están robando a vosotros y a vosotras. El otro día, si estuvisteis en la conferencia de Martin Schultz, él hizo una definición terrible de lo que está pasando. Él dice, mis padres son hijos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial y vivían en unas condiciones durísimas, de un sacrificio enorme. Trabajaban de sol a sol, sin apenas derechos, con unos salarios ínfimos, pero todo lo hacían porque tenían un objetivo claro, era que sus hijos vivieran mejor que habían vivido ellos. Y de hecho, sus padres, que tuvieron cinco hijos, fueron capaces de darles una educación a todos, superior a todos y consiguieron efectivamente un estado del bienestar que garantizaba y protegía las necesidades de las siguientes generaciones. Dice, sin embargo, ahora nosotros nos están exigiendo iguales sacrificios, nos están recortando nuestros derechos, nos están haciendo trabajar más por menos salarios, pero el objetivo es que vivan mejor los bancos. Es tremendo esa definición y es la impresión que tenemos todos de lo que está pasando. Y como decía, eso quiere decir que nos están robando el presente. Claro, cuando Rajoy, por ejemplo, tiene ese objetivo obsesivo del control del déficit y renuncia a medidas de estímulo, de crecimiento económico, de generación de empleo, a eso que siempre hemos dicho, la mejor generación preparada de la historia, les está robando la oportunidad de construir su proyecto de vida aquí, porque les está condenando a buscarse esa vida fuera de este país. Cuando la ley Berg prima más los elementos doctrinarios que la transmisión del conocimiento, os está robando también la posibilidad de mejorar vuestra formación y vuestra capacitación. Cuando la ley de seguridad que pretende llevar a la práctica os va casi a prohibir que protestéis por lo que está pasando, no vaya a ser que tengáis razón, tengáis razón, os están robando vuestra capacidad y vuestra libertad. Y cuando, como tú decías, esa reforma de la ley del aborto de Gallardón, os está robando el derecho a decidir sobre vuestra propia vida. Por eso digo que es el modelo social, ese modelo que hemos ido construyendo con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio, lo que está en juego y por eso es por lo que tenemos que pelear. Hago un repaso rápido de lo que está pasando y también a la vez de esas conferencias que hemos tenido. Llevamos más de cinco años de crisis y para resolverla solo se ha aplicado una única receta, que es eso que hemos llamado la austeridad compulsiva y de su mano los recortes sobre los recortes. Y aquí, en este país, en España, para eso se han hecho fundamentalmente dos cosas. Una reforma laboral que ha conseguido abaratar el despido, pero que el dato que nos daba el otro día los medios de comunicación también es consecuencia de esa reforma laboral que nos dice que es que el salario medio de todos los trabajadores de este país se ha reducido un 10%. O sea, esa reforma laboral abarata el despido, recorta los salarios y hemos visto cómo recorta los derechos también de los trabajadores. Se ha hecho una reforma del sistema de pensiones también y lo que se ha hecho ha sido aumentar la edad de jubilación y congelar las pensiones. Bueno, nos dicen que este año las han subido un 0,25, claro, hasta que esas personas mayores han visto que habían aumentado un 0,25 euros sus pensiones cuando el índice de la vida había aumentado mucho más. Es decir, en lo que tenían efectos económicos, lo único que ha hecho ha sido recortar los derechos porque luego además nos han introducido copagos y repagos en la sanidad. Han reducido las becas en educación, se han recortado hasta la mínima expresión los recursos que destinábamos en este país a investigación, innovación, a desarrollo. Es decir, solo ha habido dinero, efectivamente, como decía Martín Sur, para los bancos, para sanear los bancos y, por cierto, también para aumentar el sueldo de algunos directivos porque mientras el dato es que los salarios de los trabajadores se han reducido en un 10%, el salario medio de los directivos aumenta un 6% en los tres últimos años. Y ahora nos dicen que nos estamos recuperando. Y es verdad, hay datos macroeconómicos que han empezado a mejorar y yo me alegro de ello. Es decir, el Partido Socialista no quiere ser el laborero de esto. Al revés, estaríamos deseando que todos mejoraran mucho más. Pero claro, luego lo rascas un poco para ver lo que hay detrás y dices no, ha mejorado la prima de riesgo. Ya, como en Irlanda, y en Grecia, y en Portugal, y en Italia, por las políticas que hemos hecho aquí, no. Por las últimas políticas que ha hecho el Banco Central Europeo, Mario Draghi. Por eso han aumentado todas partes. En esto no tiene nada que ver la política de Rajoy. Y nos dicen, hemos mejorado nuestro sistema financiero, los bancos están saneados. Claro, los hemos saneado con miles de millones de dinero público. Eso está sirviendo para que estos bancos estén utilizando ese dinero y su saneamiento para que haya recursos en la economía productiva de este país, para ayudar a las empresas que necesitan financiación, para ayudar a las familias que necesitan financiación. Pero no, no, eso ha caído los préstamos que están dando los bancos. Y también nos dicen, el paro está bajando. Y es verdad, y me alegro. Ahora, el dato real, el otro día vimos el del mes de enero. Y había aumentado el paro, pero menos que otros meses de enero. Y con eso nos querían contentar. Claro, pero el dato real es que había 184.000 cotizantes menos en la Seguridad Social en Jaspol. Y en Euskadi había 6.700 paramos más y 9.120 cotizantes menos a la Seguridad Social. Es decir, se está destruyendo empleo. Y el que se crea es de mucha peor calidad. Porque se están sustituyendo empleos que eran fijos, que eran estables, por empleo precario, por empleo temporal y por empleo con menos derechos y más bajo salario. Por lo tanto, ¿quién se está recuperando? No se están recuperando los parados, no se están recuperando los parados de larga duración, ni los jóvenes, ni las familias que no tienen ningún ingreso, ni los pobres que han aumentado escandalosamente en este país. El último informe de Caritas era brutal cuando decía que en el conjunto de España una de cada cinco personas vive por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, lo que se ha recuperado es la desigualdad que hemos intentado combatir durante tanto tiempo desde el partido socialista. Es decir, si vemos esto, lo que se recupera es gracias a políticas de Mario Draghi, del Banco Central Europeo, y lo que empeora es gracias a las políticas de la derecha en este país, especialmente de Mariano Rajoy. El otro día decía que nos calláramos y otorgáramos a cada uno su valor, ¿vale? Pues yo le quiero otorgar el valor a Mario Draghi y decir que gracias a Mariano Rajoy estamos bastante peor en este país de lo que estábamos antes. Pero claro, no vale con describir la situación. Uno está aquí para dar alternativas. Y lo primero es, ¿hay alternativa? No hay varitas mágicas, pero hay alternativa. Y hay alternativa a todos los niveles y cada ámbito de responsabilidad tiene que utilizar sus márgenes de maniobra para poder combatir la crisis de otra manera. Claro, si vemos lo que está pasando en el mundo, resulta que hay países que estaban en crisis, como nosotros, como el conjunto de Europa, y que hoy están creciendo por encima del 3%. Uno ve Estados Unidos, que es donde se origina la crisis, y está creciendo por encima del 3%. Tienen un índice de paro del 7% y están preocupadísimos, porque quieren rebajarlo como mínimo al 6%. Y nosotros tenemos un índice de paro en el conjunto de España del 24% y en Euskadi del 15%. ¿Qué están haciendo esos países? Estados Unidos, Japón, otras potencias. Bueno, inyectando dinero en la economía, ayudando a las empresas, creando nuevos negocios, inyectando dinero para que el consumo también se dinamice. Aquí estamos haciendo justo lo contrario, es decir, ¿no podríamos aprender un poco de los que están saliendo de la crisis con crecimientos potentes para intentar hacer lo mismo? Claro, y la pregunta es, ¿podemos? Hombre, pues solos no podemos hacerlo todo. Y hay que ver que necesitamos políticas más amplias de las del Estado-Nación o de la comunidad, y hay que empezar a cambiar cosas en Europa. Antes he dicho que algunas cosas habían cambiado en el Banco Central Europeo, pero hay que cambiar mucho más. Hay que cambiar mucho más. Ese Banco Central no se puede limitar a controlar el IPC y los precios, que era el objetivo que le hemos marcado, tiene que ser el prestamista de última instancia para los países en dificultades, a intereses muy bajos. Tiene que, el Banco Europeo de Inversiones, tiene que asumir su papel e inyectar recursos, efectivamente, en esas inversiones que son necesarias para dinamizar la economía. Tiene que empezar a cambiar la política en Alemania, como está empezando a cambiar, gracias al parco de Merkel con el SPD, con el salario mínimo interprofesional, que no es ninguna tontería, porque eso empezará a cambiar eso que hemos llamado los mini-jobs. Hasta ahora en Alemania había 8 millones de personas trabajando por menos de 400 euros. Y eso rompía una máxima fundamental, que era la de que el trabajo te garantiza una vida mínimamente digna, porque con 400 euros no te garantiza ni la vida. Claro, el introducir el salario mínimo interprofesional tiene mucha importancia, tiene mucha importancia también para la dinamización del consumo. Pero tenemos que ir a pactos más amplios en Europa, tenemos que ir a pactar países del norte con países del sur. Oiga, ustedes que están mejor, no hagan presupuestos restrictivos. Háganlos expansivos, pongan dinero en circulación, para que los países que estamos peor, incluso les pondamos vender nuestros productos y podamos dinamizar también nuestras economías. Pero Europa no se puede construir solo con una moneda única o con un banco central. Europa necesita políticas económicas comunes, necesita políticas fiscales comunes, necesita políticas sociales comunes. Por eso yo suelo decir que lo que necesitamos los demás ante esa Europa que queremos que sea así, es ceder soberanía. Por eso, aparte de otras cuestiones, esas propuestas independentistas de soberanías exclusivas y excluyentes van en contra de la razón que nos tiene que mover hoy. No es que vaya en contra de la historia, es que va en contra de la solución a los problemas. Las propuestas independentistas fracturan territorios, fracturan sociedades porque enfrentan a unos ciudadanos con otros por motivos identitarios, pero también alejan radicalmente la solución de nuestros problemas. Y tenemos que hacer lo contrario, como decía, construir una Europa todos juntos. Hablaba de Europa, en el conjunto de España. Bueno, ¿hay que ser austeros? Por supuesto. ¿Hay que evitar derroches? Por supuesto. Pero hay que invertir. Lo decía antes. Claro, aquí estamos muy contentos, o el gobierno de España está muy contento cuando viene un organismo internacional y le dice oye, pues España ha aumentado la competitividad, esto va bien. Claro, pero ¿cómo hemos aumentado la competitividad? Reduciendo los salarios. Así hemos conseguido ser algo más competitivos. Pero ese es nuestro modelo de competitividad, reducir los salarios y los derechos de los trabajadores. Oiga, no. Yo quiero ser competitivo porque los productos que hagamos en este país sean mejores. Que tengan mayor valor añadido, sean más tecnológicos. Y eso necesita invertir en investigación y en innovación y en desarrollo. Y eso significa ayudar a los emprendedores que tienen ideas nuevas. Y eso significa formar mejor a nuestra gente. Bueno, pero el gobierno de España ha hecho justo lo contrario. Por eso digo. Lo contrario es lo que tenemos que hacer. Políticas bien diferentes. Y en Euskadi. En Euskadi debemos de primero entender que nuestro principal problema sigue siendo el desempleo. Y por eso los socialistas hemos buscado un acuerdo con el gobierno vasco, hace escasas dos semanas, que tiene como gran objetivo el empleo. Y es un acuerdo en el que lo primero que pretendemos es sostener el empleo que hay. Y por eso hay planes para la financiación de esas empresas que tienen viabilidad, que tienen negocio, y que tienen capacidad de sostenerse en el futuro, pero que sin embargo no encuentran de ese sistema financiero, de esos bancos, la financiación suficiente para sostenerse. Por eso también hay en ese plan de empleo, planes renove, que intentan ayudar a aquellos sectores que están atravesando dificultades. Pero también queremos incentivar nuevos empleos. Y por eso hay proyectos, planes y recursos para los emprendedores, para la gente que tiene ideas en este país, para que puedan poner en marcha sus propios negocios. Pero además hay una cosa en la que nos empeñamos especialmente los socialistas, que es la creación directa del empleo. El otro día, el Endakari, en ese desayuno que tuvo en Madrid, dijo eso de que la administración no crea empleo. Error. Error. La administración puede crear empleo. Y de hecho los socialistas hemos introducido eso en el plan. En colaboración con los ayuntamientos, vamos a poner recursos en marcha para que se contrate directamente a personas de las zonas más desfavorecidas, es decir, de aquellas zonas donde el índice de desempleo es muy superior a la media del País Vasco y de los colectivos más desfavorecidos. Especialmente jóvenes sin experiencia, porque es curioso que os pidan a los jóvenes experiencia laboral, pero también, y lo tendréis que reconocer, que es uno de los colectivos más complicados, mayores de 45 años, que han perdido el empleo y que tienen muchas dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Ahí hemos hecho mucho hincapié a los socialistas, pero además hay recursos para la formación, becas de internacionalización, la garantía joven, que es esa directiva europea que queremos que se lleve a la práctica en Euskadi, que es aquello que dice que una vez que acabéis vuestras formaciones y meses tenéis que tener una oferta o de empleo o de mejorar vuestra formación obligatoriamente. Bueno, esto lo hemos incluido también en este plan. Es decir, como decía, es un plan que marca claramente cuál es la prioridad de este país. Y está bien, pero creo que no nos podemos quedar aquí. Creo que es absolutamente necesario implicar a los agentes económicos y al resto de instituciones en una acción conjunta por el empleo. Creo que es inexplicable que el Endacari no haya convocado la mesa de diálogo social para acordar medidas. Para acordar medidas en esta dirección. En la del crecimiento económico, la generación de empleo. Yo creo que hay que, por obligación en este país, tenemos que trabajar con sindicatos y con empresas para impulsar políticas conjuntas. Hay que destinar recursos extras para poner en marcha nuevas iniciativas. Y claro, ¿de dónde salen los recursos? Pues salen de la fiscalidad. Y que para eso hemos hecho una reforma fiscal. Pero especialmente tienen que salir de la lucha contra el fraude. Porque los últimos datos nos dicen que está aumentando encima. En economía sumergida, defraudadores. Y por lo tanto, el objetivo prioritario de los socialistas en esa reforma fiscal le da esta lucha contra el fraude. Y ahí no vamos a admitir excusas. No se está haciendo todavía todo lo que se debe hacer. No vamos a admitir excusas. Necesitamos más inspección. Necesitamos planes conjuntos de una vez, de las tres diputaciones. Necesitamos esa interconexión informática que es una herramienta para perseguir mejor al defraudador. Y es una herramienta de transparencia en la fiscalidad de este país. Por lo tanto, ahí vamos a ser absolutamente exigentes. ¿Y de dónde pueden salir recursos también? De evitar duplicidades. Y tampoco vamos a admitir que las nieguen. Porque es falso que solo haya duplicidades allí donde no tenemos competencias. No, si no tenemos competencias, ¿cómo hay duplicidades? Este es un país muy complejo, con una arquitectura institucional muy compleja, en la que en demasiadas ocasiones se solapan las acciones de diferentes instituciones. Y eso no quiere decir que se multiplique la eficiencia, no, solo se está multiplicando el gasto. Y eso tenemos que corregir. Por ejemplo, es que es lógico que para ir de aquí a San Sebastián haya dos empresas gestionando una misma autopista. Bueno, pues para los socialistas uno de los objetivos fundamentales es que haya una sola empresa pública por cada ámbito de actuación. Ni tres, ni cinco, ni doscientas, como haya en algún caso. Y ese es un objetivo al que no vamos a renunciar y que está además en el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Y que vamos, como digo, a exigir más allá de informes que intenten ocultar la realidad. En definitiva, hay que liderar una gran apuesta del conjunto del país, poniendo a la recuperación económica y a la recuperación del empleo como el primer objetivo y tiene que ser con compromisos concretos. Está muy bien que haya reuniones discretas, aunque algunos luego tengan un interés inusitado en hacerlas públicas a bombo y platillo, con Rajoy o con quien se quiera. Pero además de discretas, tienen que ser concretas. Además del monotema, hay que resolver los temas pendientes. Y ahí está la renovación del cupo, ahí hay políticas para la reactivación económicas y ahí hay que plantear un horizonte de esperanza y de compromiso compartido con la ciudadanía de este país. Porque sobre eso que he dicho el monotema, o sobre el final de ETA, que estamos otra vez en ebullición mediática sobre este asunto, lo que necesitamos es hablar menos. Lo que necesitamos es recuperar los consensos entre las fuerzas políticas y no usar este asunto para la confrontación. Porque algunos se reúnen en privado para poder luego públicamente discrepar. Esto es una irresponsabilidad. Lo que necesitamos, como digo, es recuperar esos consensos entre todos. Hay que buscar sintonías y no diferencias entre el gobierno vasco y el gobierno de España. Y hay que apostar con la ley en la mano por una política penitenciaria diferente que busque, que permita la reinserción de los presos que están dispuestos a hacer el recorrido democrático, como reconoce nuestra legalidad. El resto, el resto es cuestión de ETA y es cuestión de Sorto. ETA, por mucho comunicado que saque, ni puede decidir, ni puede imponer, ni puede participar en nada. Solo tiene que desaparecer. Ese es el único comunicado. Y Sorto lo que tiene de una vez por todas es que asumir su responsabilidad, asumir su pasado y reconocer, como digo, su responsabilidad en el pasado de violencia que hemos tenido en este país. En este país tienen que reconocer que la violencia nunca estuvo justificada y tienen que hacerse cargo de los presos. Tienen que decirles efectivamente que en este país no van ni amnistías ni medidas de gracia. Solo el recorrido legal de la reinserción. El Partido Socialista no va a participar en la ceremonia de la confusión que estamos viviendo estos días. Buscamos consensos, buscamos discreción y buscamos el final de ETA. No buscamos confrontación política para contentar a la parroquia como hacen otros partidos. Y eso es como nos vamos a mantener firmes en esos márgenes y en esos límites de la política. Bueno, y termino. No quería más que empezar por esto, para concluir como hacía Alain. Antes he dicho que es obligado que los jóvenes participéis o os impliquéis en la política porque está en juego el futuro y el presente, sobre todo. Vale, si estáis obligados, yo os pediría simplemente que cumpláis con esa obligación porque os necesitamos. Gracias.